La Patria Enfrentemos primero la muerte, presionar a la Patria Venceremos, venceremos, mi cadena habrá que romper Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos, mi cadena habrá que romper Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer Campesinos, soldados y obreros, la mujer de la patria también Estudiantes, empleados, mineros, cumpleremos con nuestro deber Sembraremos la tierra de gloria, socialistas será el porvenir Todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir Venceremos, venceremos, mi cadena habrá que romper Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer Venceremos, venceremos, mi cadena habrá que romper Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer Aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la unidad popular Campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar Es ardiente de nuestra bandera, la mujer ya se ha unido al clamor La unidad popular vencedora será tumba del yanque opresor Venceremos, venceremos, con la gente en septiembre a vencer Venceremos, 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 la unidad popular al poder Venceremos, venceremos, con la gente en septiembre a vencer Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder Con la fuerza que surge del pueblo Una patria mejor hay que hacer A golpear todos juntos y unidos Al poder, al poder, al poder Sin la justa victoria de Allende La derecha quisiera ignorar Todo el pueblo, todo el pueblo resuelto y valiente Como un hombre se levantará Venceremos, venceremos, con la gente en septiembre a vencer Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder Venceremos, 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 con la gente en septiembre a vencer Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder Venceremos, 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 la unidad popular al poder